Entonces, ¿quién sigue? ¿Gabriela? Dale, Gabriela, tus experiencias con la música, ¿cómo has correlacionado a la música con tus actividades? ¿Qué ha pasado en tu vida con la música que en el proceso que tengas hayas discernido, hayas comprendido? Gracias. De acuerdo a todo esto, a mí lo que me gustaría es hacer una diferenciación, por si hay alguien que le quedó confundido, es diferente el sonido de una melodía, y una melodía es diferente del sonido, aunque tiene las propiedades, pero no es lo mismo. Una melodía, bueno, ahí ya lo explicó antes Iván, ¿sí? Melodía, diferente de ritmo, armonía, son diferentes cuestiones, pero una melodía ya hay como una composición. El sonido, hay sonidos primales, hay sonidos, la naturaleza tiene sonido, nuestro cuerpo tiene sonidos, a ver, viéndolo a John ahí, qué sé yo, hasta el wifi debe tener sonido, lo escuchemos o no. O sea, estamos inmersos en una matrix llena de sonidos. Los oales están en los sonidos de los planetas, están en los sonidos de, bueno, de todo lo que escuchamos y lo que no escuchamos, ¿sí? Y como nos contaba Selene antes, hay gente mucho más perceptiva para ciertos sonidos que otras, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de sonidos. Las melodías es otra cosa. La melodía viene de lo meloso, de la miel. La melodía tiene como, supuestamente tiene la musa de la música, ¿no? Eso, eso que me lleva, que me, a ver, me pone miel, pone todo suavecito. Eso es lo que entra y conecta con la parte más maravillosa, la parte más espiritual del alma, ¿no? Bien. Ahora, ¿todas las melodías supuestas de la matrix son realmente musas y melodías? Mi opinión es que, aunque parezca raro, sí. Esto va a depender de cada ser humano. Ahora explico por qué. Ahora, sonido, melodía, dijimos que es diferente, y está el ruido. El ruido es otra cosa, no es ni sonido, porque no es un sonido determinado, ni una melodía que ya está todo armado, ¿no? Bien armado, digamos, que tiene una inteligencia matemática, tiene una lógica. Que, bueno, acá los músicos lo podrán explicar bien. Pero el ruido es esa frecuencia que está totalmente de sintonía con nuestro sistema nervioso central, con esos sonidos primordiales, con el sonido, con el vacío, porque el vacío del universo tiene sonido. Ese silencio que decimos nosotros, querer conectar con el silencio. Ahí preguntaba, ahí les digo, me parece que era Daniela, Daniela Mateo preguntaba, ¿no? ¿Cómo conecto con ese silencio que me lleva a mi interior? Ustedes fíjense que, para conectar con el silencio, para conectar con la melodía, ¿no? Que me va a hacer bien o que ya tiene que ver con el cómo. Todo tiene que ver uno, la toma de conciencia. Y también con hackear la Matrix. La Matrix, Matrix viene de madre. No podemos ir en contra de la Matrix. Ustedes imagínense que cada uno de nosotros, si vamos enojados, y vamos contra la, por ejemplo, con estos que usan pieles de animales. Vamos a suponer que yo la escucho a Mónica y digo, basta, se terminó, voy a ir en contra de todos. O sea, a ver, o me matan o algo va a suceder, ¿no? O sea, sabemos que no es ir en contra de toda la Matrix, porque no es buen método, digamos. Hay otras formas de hackear la Matrix que son efectivas, son mejores. ¿Por qué? Porque uno aplica conciencia. Desde la bioenergía aurea, y ahí conecto con lo que yo hago, con lo que me preguntó Iván, tiene que ver con, justamente, la bioenergía es el movimiento de la vida. Acá no es que vos te recibís de, hay algo en la universidad, en algún lado te digas bioenergía. No, bioenergía es movimiento de la vida, va para adelante, va para atrás, está bloqueada, está. O sea que bioenergía la tenemos todos. Yo me dediqué a investigar, y todo conocimiento que surge en el mundo, lo aplico y le enseño a la gente a aplicarlo en la propia vida. Eso es lo que hago yo. Y son frecuencias. Desde este punto de vista, tanto el ruido, como el sonido, como las melodías son frecuencias. Igual que el pensamiento, la emoción, la acción, todas son frecuencias entonces. La bioenergía te dice, vos estás en un determinado momento en tu vida, ¿sí? Si vos querés hackear la Matrix, ¿para qué querés hackear la Matrix? Porque algo está en contra de lo que vos querés, o algo te está haciendo daño, ¿sí? Entonces, no he encontrado otra opción más valiosa que tomar conciencia y determinar qué de mí está siendo borrego. Vamos a ponerle las palabras de la canción para que entendamos. ¿Qué de mí está siendo el borrego que está prestandole atención a esos paquetes de información? No importa que sea una canción, que sea una persona que me está diciendo algo, que sea una ropa. ¿Qué de mí está tomando eso, está siendo receptivo, está haciendo que ingrese en mi mundo? En la Matrix está lleno de paquetes de información, pero es uno el que tiene que tomar conciencia y decidir qué deja entrar y qué no. O sea, todo en algún momento, llegamos a ese momento, ¿sí? Y en el caso de la melodía, yo creo que cuando uno elige qué escuchar, ¿sí? Cuando uno elige qué escuchar, por ahí, por ejemplo, yo había momentos que yo escuchaba en una etapa, cuando era muy adolescente, ¡ay, dramática! Era súper dramática, por ejemplo, ¿no? Si estaba enamorada y no me llevaba el apunte en el que yo estaba enamorada. ¡Ay, iba a escuchar esas canciones dolorosas, viste! O sea, me encerraba a escucharlas para peor todavía, ¿no? Para sentirme... Y después de grande dije, ¡ay, qué tarada, ¿no? ¡Qué estúpida yo! Sería qué borrega, ¿no? Bueno, porque me hacía mucho daño, pero hoy en día, ¿no? Con todos los años que tengo encima también, obviamente esto tiene que ver con la experiencia también, pero hoy en día puedo escuchar cualquier tipo de música, por ejemplo, ¿sí? Puedo escuchar algo y me causa gracia, pero a mí ya no me afecta. Porque cuando escucho algo, incluso digo, ¡ay, qué dramático! Y me río, pero ya no me va a afectar. Entonces, yo pienso que cuando uno toma conciencia, ¿sí? Como cada uno de nosotros es su propio campo, ojalá todos tomáramos de todos, ¿no? Pero bueno, cuando uno toma conciencia puede optar por qué deja entrar en el mundo y qué no. Así de simple, no importa que sea una crítica de alguien, que tenga que ver con la moda, que tenga que ver con la energía de los planetas, bueno, con todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces uno elige, yo creo que todo pasa por la elección. Cualquier tipo de música, si vos la elegís, es el desde dónde, también lo nombró Mónica antes, ¿sí? El desde dónde hago lo que hago cambia todo. ¿Por qué? Cuando yo tengo un desde dónde definido, voy a escuchar esta canción para ver qué dice. No por eso me va a estar afectando a mí, ¿sí? Voy a escuchar esta canción para bailar, porque quiero que la armonía me mueva el cuerpo. Yo quiero bailar y quiero descargarme bailando. No por eso, quizás, yo ahí a la letra, lo que digo o no digo a la letra, no me va a afectar. Pero todo depende desde dónde yo generé ese vacío, ¿para qué? Para que yo le digo al universo qué entra en mí y qué no. Y esto es un mensaje súper importante, súper importante para todos, y creo que es con lo que puedo relacionarlo con la bioenergía.